Argentina. Estamos con Fernando González. Mirá, International Business and International Relations Manager. Dice la carta de presentación. Technology Solutions. EXO. Estamos en línea con Fernando. ¿Está con nosotros? Sí, ya está conectado. Hola, Adri. ¿Cómo estás? Te escucho perfecto. Sé que andás un poco engripado, pero por ahora bien. Bien, bien. Gracias a Dios. Lo de la carta está en inglés. Te cuento. Porque cuando fuimos a unas ferias internacionales que arrancamos este año, teníamos que poner el lenguaje recomendado. Así que suena demasiado largo el nombre. Me encanta. Para tanto. Me encanta. Me encanta. Me encanta la presentación. Me encanta que estés acá en el programa. Fernando González es gerente de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Empresaria de EXO. Bueno, primero introducirle a nuestros oyentes quiénes son, qué hace EXO. Antes de pasar a la telemedicina, antes de pasar a las tables, a las compus. ¿Qué es EXO para ustedes? Mira, Adri, nosotros somos una empresa argentina, 100% nacional. Tenemos más de 40 años en el mercado. Tradicionalmente nos conocen por la fabricación masiva de computadoras, ¿no? Pero ya, también fuimos, en lo que son empresas nacionales, en el año 99, fuimos pioneros en certificar la norma. Es decir, fue en el año, sí, en el 99. La norma hizo 9.000 absolutamente para toda la compañía. Porque aparte era una necesidad que si uno quería ir a determinados mercados, te pedían, te exigían. Bueno, en ese año fuimos los primeros en certificar esa norma y permanentemente estamos con la norma 45.001 que se cubría en el trabajo. Con la norma de seguridad y higiene, la 14.000. Y, bueno, ya hace unos años, te comento, antes de ir a otras soluciones que tenemos aparte de computadora, como te dije, 100% nacional y el fundador y presidente de la compañía sigue trabajando, ¿no? Actualmente hoy somos cerca de 360 empleados aproximadamente. Y estamos en Parque Patricios, en el Pueblo Tecnológico, y bueno, la empresa como tal vende a todo el país. Bueno, y ahora empezamos este recorrido nuevo de salir al mundo, ¿no? Porque es una necesidad. Mirá, y acá justo que hiciste el punto aparte, estamos compartiendo... Ah, mirá, sí. Ese fue el día que capacitamos... Sí, dale, dale. Sí, sí, ese fue el día que la primera foto que capacitamos, apenas arranca el videíto, el videíto, que capacitamos a todo el personal sanitario que estuvo con los 15 equipos de telemedicina en la peregrinación a Luján. Bueno, después también están las imágenes del COE, imágenes de las carpas, ¿no? Las diferentes carpas sanitarias atendiendo a la gente, ¿no? Y gracias a Dios fue una herramienta que sirvió. Mirá, mirá, yo quiero explicarle a la gente uniendo puntos, ¿no? Porque uno lo ve todo en un video, pero en realidad vos tenés a un médico o a un enfermero o a una persona que está con un paciente con un equipo de EXO de telemedicina y en la otra punta... Bueno, acá hay algo que te vemos a vos también, ¿no? Ahí se ve, ahí estamos haciendo un video con Mariano Ortega Soler, que es el encargado de la parte sanitaria... Sí, sí, dale, dale, dale. Perdón. No, 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 vos no. Sí, con Mariano Ortega Soler, que es el encargado de la parte sanitaria de la peregrinación, el responsable. Y ahí estábamos haciendo una videoconferencia con uno de los puestos. Claro, exactamente, ¿no? Como en el puesto sanitario, en el hospital, en la salita, en el lugar donde está el equipo de telemedicina, no está todo el esquema de profesional médico para asistir al paciente. Pero sí, en el centro de salud, en el hospital grande, sí tenés a todo el personal médico que capaz que estás dos o tres horas de distancia, o no puedes llegar porque está negado, porque está nevado, porque está el camino inundado. Y decime lo que hacen entre esos dos puntos. ¿Qué podés hacer mediante la tecnología, Fernando? Mirá, lo que vos estás haciendo... A ver, el equipo se pensó... A ver, sabemos que no hay especialistas. Y la falta de médicos es enorme. De hecho, vengo de la Ciudad de México, también fuimos a presentar el equipo. Y la misma realidad. A ver, y no solo los países desarrollados... Los países, hasta los países, si hablamos de Estados Unidos o Japón, tienen la misma problemática. Entonces, ¿cómo vos acercás a un especialista, a la gente? Y aparte que sea de bajo costo. Claro. Porque primero que no hay especialistas. Segundo, el costo de trasladarlos a lugares que pueden llegar a ser inaccesibles. Por ejemplo, tenemos un equipo de estos... Primero, perdón, te cuento lo que hace, para que la gente pueda saber de lo que estoy hablando. El equipo es una NOTU que está certificada como equipo médico como tal. Porque tiene un montón de certificaciones por el ANMAT acá en la Argentina. En Brasil también está certificado. Y lo que hace es, con todas las funcionalidades de una computadora, pero solo dedicada a la parte médica, te hace un electrocardiograma de 12 derivaciones, te mide la presión arterial, la oximetría y la temperatura. Y está pensado para que una persona que esté medianamente capacitada en temas de salud... A ver, la puedo utilizar. Yo, por ejemplo, no soy médico, no soy enfermero y se hace en un electro. A ver, entre comillas lo que se hace es poner las piscitas en las manos. Claro, exacto. Me enseñaste en vivo. Y apretar un botón. Y yo creo que con una capacitación, también una persona, un profesional, un docente, por ejemplo, puede llegar a hacerlo asistido. Porque del otro lado, del otra punta, tenés al especialista. Claro. A ver, siempre lo ideal es que haya algún personal sanitario, un enfermero, un paramédico, un médico. Si no hay médico, bueno. ¿Yo qué hago? Por ejemplo, estuvimos en Jujuy, en el Molulo. Molulo está a 3.000 metros de altura. Pero nosotros llegamos a caballo a entregar un equipo ahí a través de un acuerdo con el Ministerio de Salud. Y ahí tienen una antena que le da, de enlace satelital, que le da internet al puesto sanitario que está pegado a la escuela. Y desde ahí se puede transmitir. Y los médicos están en Tilcara. Que para llegar a Tilcara, primero, nosotros salimos de Tilcara. Hicimos 3 horas por camioneta por montaña y 7 horas a caballo. Subimos 4.500 metros de altura para bajar a 3.000, que era donde estaba la comunidad esta. Que la comunidad vive en un radio de 3, 4 horas de la escuela. De esta comunidad hablamos de 60 personas, entre adultos mayores, niños y demás. Y hay un montón de esas comunidades. Bueno, ellos se quieren ir al médico tienen que ir al hospital de Tilcara caminando 12 horas. Y 12 horas para ellos, porque vos y yo tardamos 20 caminando. Claro, obvio. Por la altura, por la práctica que tienen y demás. Entonces, y allá lo maneja un agente sanitario. El agente sanitario sabe, no es enfermero, pero sí sabe cosas de enfermería y también cosas como asistente social para atender a la comunidad. Entonces, entrenamos a ellos, hacen el estudio, el estudio lo ven en Tilcara y tiene dos opciones. Vos podés hacer una videoconferencia y si no tenés videoconferencia, porque no tenés internet, vos te llevas como la computadora bajo el brazo, van a la casa de todas las familias que no se pueden acercar, le hacen el electro, después cuando llega un punto transmite. O le podés dar internet con el celular. Wow. Claro. Esa es otra facilidad. Es como, imagínate una computadora que puede hacer todo eso. Entonces, de esta manera se está llegando a un montón de lugares donde la gente por diferentes motivos, distancia, poder económico, no tienen acceso. Y a veces, aunque tengamos el poder económico como pasa en Japón, que nos han dicho que no hay equipos allá, pero allá tienen muchas islas, cientos de islas donde vive gente y es complicado el tema de la asistencia sanitaria. Entonces, vos eso lo instalás en una comunidad y trabajás desde la prevención. Sí, sí, sí. Trabajás desde la prevención. Sí, sí, sí. Además, Sumale, no te vayas a, en Tilcara está clarísimo el ejemplo, pero nosotros entrevistábamos antes de las PASO a un intendente, candidato a intendente de Saavedra en la provincia de Buenos Aires y para hacerse un estudio muy potente tenía que irse hasta Bahía Blanca, ¿no? Para hacerse ese estudio, para hacerse ver por un especialista. Imagínate si vos tenés esa computadora en Saavedra, Pigüé, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Y no tenés que hacer esas dos horas solamente para hacer ese trámite, ese estudio y vos quizá ahorrás un viaje o ahorrás dos o ya podés empezar a hacer el tratamiento, ¿no? Bueno, acá te estamos mostrando otras cosas también, ¿no? Y me gustó, abrí los ojos con eso, ¿no? Y bueno, mira, nosotros aparte del eje de salud que trabajamos en las comunidades, desde el área de la sostenibilidad corporativa, a ver, hoy no se habla ya de responsabilidad social, se habla de sostenibilidad corporativa, ¿por qué? Porque ese impacto global Naciones Unidas te baja línea en cuanto a los conceptos, porque si vos no haces responsabilidad social, bien hecha, ¿no? No tirar bombas de humo y demás, tendés, las nuevas generaciones no te van a elegir, ¿no? y además te habla solamente no por un interés de venta, ¿no? La gente se preocupa, che, esta empresa, ¿qué hace? ¿Cómo tiene su gente? ¿Cómo atiende? ¿Cómo trata al medio ambiente? ¿Genera residuos? ¿No genera residuos? ¿Cómo los controla? Un montón de nuevas buenas prácticas, ¿no? Que te obligan a hacer las cosas bien, a cuidar al planeta y bueno, la sostenibilidad corporativa, le ponen ese nombre porque para Naciones Unidas es lo que sostienen, son los fundamentos y las bases de las empresas, ¿no? Tienen que ser los fundamentos y las buenas prácticas para una empresa, ¿no? Es algo más allá de lo que yo hago en la comunidad, ¿no? Y los proyectos que nosotros tenemos con las comunidades siempre los vamos acompañando, ¿no? Es que si hago una computadora, te la doy y me olvido, ¿no? Es acompañamiento, claro. Es acompañamiento y ayudarlos porque a veces nos piden mucha solitud de donaciones, bueno, ¿para qué la vas a usar? A ver, ¿en qué te podemos ayudar? ¿no? ¿Qué resultados tenés? O sea, porque eso nos sirve desde muchas experiencias y asegurarnos de que lo que nosotros estamos donando se está utilizando para el fin que nos pidieron. Vos me mostrabas un televisor, un LED, un plasma, no me acuerdo, era una cosa de locos, que servía hasta en materia de seguridad, ¿no? Que mostrabas 50 cámaras en tiempo real y cuando decías quiero ver esta cámara, Adrián, bueno, vamos a ver esta cámara, pum, pum, y la ponía en pantalla grande, eso puede trabajar con un municipio, puede trabajar con una gobernación, puede trabajar con los trenes, puede trabajar, no sé, era impresionante. Totalmente, ahí, por ejemplo, ese televisor que vos mencionás estaba en el COE, ellos estaban monitoreando todas las cámaras que tenían a lo largo de la peregrinación, ¿no? A través de, es un sistema, se llama sistema interactivo, no es un televisor común y corriente. No, no, por eso no sabía qué nombre ponerle. Es multi-touch y aparte tiene un montón de funcionalidades donde, primero, en grande vos podés, inclusive sobre las imágenes, podés trabajar sobre la imagen, empezar a escribir como si fuera un paintbrush, ¿viste? Claro. marcar cosas. imagínate en el aula, yo por eso lo pensé en un municipio primero, Carlos, pensé en algo más grande, ¿viste? Pero tiene razón, imagínate tres alumnos, ¿no?, trabajando al mismo tiempo en esa tele, ¿no? Cada uno con su touch, no es que yo tenga un mouse solo, no puede haber multi-touch al mismo tiempo, tres alumnos trabajando. Exacto, lo puedo dividir, armar en dos pizarrones y trabajar, más allá de tener conexión para videoconferencia, a ver, por ejemplo, nosotros lo utilizaron por el área, nosotros también tenemos un área de defensa que la estamos desarrollando, no es con productos bélicos, sino con el equipo de la telemedicina, unidad de, algo con paneles solares, y este televisor, por ejemplo, cuando fue, el año pasado, hubo el primer ejercicio de ciberdefensa conjunta en las toninas, ¿viste que en las toninas entra el caño de fibra óptica que alimenta al país? Guau. Si se corta ese caño, se queda, creo que el 80% del país literal, entonces entre las tres fuerzas armadas, simularon, hicieron un ejercicio militar en la que había barcos, aviones, lanchas, lo que se llama lanchas de asalto como en las películas, ¿no? Sí, sí. Entonces simularon que quería, que quería, iba a haber un atentado y todo un despliegue con aviones, con, con lancha, bueno, por ejemplo, el barco, la lancha de asalto, todo, había varias cámaras y todas se reportaban al televisor este que estaba en lo que se llama la carpa comando, que es la que marca, la que maneja todas las operaciones, bueno, y estaba el ministro de defensa con todos los jefes de las fuerzas armadas, ¿no? Ejército armada y fuerza aérea y todos estaban monitoreando el ejercicio desde ahí y a su vez, con la cámara, de ahí también lo veían, lo veían en los diferentes dispositivos, ¿no? Entonces, es algo que tiene muchísimas aplicaciones y en lo educativo ni hablar totalmente. claro, por eso, yo lo dejé en último plano, pero no, claro, sí, 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 me imagino dando clase con esa televisión, una cosa de lo que es más alto que yo, ¿no? metro ochenta y cinco, y era más alta que yo, puesto ahí en el medio del COE, que es el Centro de Operaciones Estratégicos de la Perenación de Luján, y claro, lo pienso en defensa, lo pienso en un municipio, lo pienso a favor de la gente, ¿no? Esto me llena de orgullo, además, que es una empresa nacional, Fer. Sí, sí, a nosotros nos pone muy contentos también, hay mucho esfuerzo, y bueno, los vaivenes que nos pasan, no voy a entrar en temas políticos, ¿no? Pero no es fácil mantener una empresa cuarenta años, y tenemos el nombre Exo como tal, Exo como tal, en el año, yo entré en la empresa en el año noventa y dos, al año siguiente ya le puso Exo a la empresa, pero no solo a la empresa, la marca, todos los productos que fabricamos tienen el nombre de la marca, a ver, no todos se animan a hacer eso, ¿por qué? Porque hay empresas que se llaman Pepito y le ponen a su producto de otra marca, porque tienen miedo de que si algo sale mal, quemarse, entonces, nosotros le ponemos nuestra propia marca, ¿no? Porque, y eso te obliga, te obliga a hacer una de las tantas cosas que más allá del lineamiento de la presidencia y demás, te obliga a ser cuidadoso en todo sentido, ¿no? Más allá de los productos, a ver, los productos son fierros, como se dice de las computadoras, pueden llegar a fallar, pero también lo importante, lo más importante de esto es la respuesta que vos le podés dar a la gente, ¿no? De resolverle el problema que tiene. Mirá, y te iba a preguntar dos cosas, este, cómo te reciben, por ejemplo, en México, cómo recibieron la propuesta, y después te quería preguntar cuál es el que más te llama la atención o te gusta a vos, ¿no? que estás acostumbrado, que ya estás, este, ya como fogueado, y decís, Adrián, yo me quedo con este dispositivo. ¿Cómo te reciben en el exterior y cuál te gusta más a vos de esos? Mirá, a ver, yo vengo del palo de lo social, de chico siempre anduve, fui catequista, en parroquia, hace esto, y de todos los productos, a ver, la tecnología se puede hacer para bien o para mal, claro, eso todos lo tenemos claro, creo, ¿no? Sí. Pero a su vez hay algunas tecnologías que producen más impacto en lo social, ¿a qué me refiero por impacto social? Que de pronto le podés cambiar la vida a una familia, haciendo un estudio preventivo, a ver, una persona que tiene a 3.000 metros de altura en el módulo que le agarra un principio de infarto, o sea, primero que tienen que tener comunicación con el hospital, segundo, lo más rápido es aeroevacuarlo y hay veces que tenés que tener helicópteros especiales para alta montaña, claro, si vos trabajás con la prevención, o sea, es la principal causa de muerte a nivel mundial, las patologías en los corazones, ¿no? y estos equipos están en la Antártida, ya tuve la bendición de viajar 7, 8 veces en cada base Antártica, está en Bragado, que en los alrededores hay pueblos, 5 cuarteles que dependen de Bragado, ahora recientemente Lobos, también le vamos a entregar 5 equipos para 5 pueblos que están en los alrededores de Lobos, ¿por qué? porque el médico va una vez por semana o cuando puede, cuando puede estar organizado, pero, ¿cómo haces para llegar a toda esa gente donde son con caminos de tierra? y a lo mejor si está a 10 kilómetros, no es nada, es un montón, digamos, yo he ido, hay lugares de Bragado, a uno de los pueblos, no me acuerdo cuál es el César, Irala o Mechita, no recuerdo, la mayoría de estos, de los 5 o 4 entras por camino de tierra y la tierra no es un barro. No, olvidate. Ni las ambulancias 4x4 hasta les cuesta entrar. Claro. Entonces, sí, 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 y el médico que tiene que poner su propio auto, si quiere llegar hasta ahí y el desgaste, no, olvidate. Escuchame, para odontólogos también hay, ojo, ojo, porque tenemos acá, con la videoconferencia que te permite hacer el equipo, bueno, acercarse, salvo que acerquen la boca a la cámara, pero un poquito más complicado eso. Bueno, ya lo vamos a lograr. La tele, por eso te decía, para mí, el equipo que más me gusta, nosotros, dentro de los 4 ejes de salud, educación, inclusión y sostenibilidad, el CDB es el que me dio un montón de satisfacciones. Qué grande. Porque tenemos registros reales que ayudó a salvar vidas de verdad, o sea, no exagero, digamos, tenemos documentación, acá en Argentina, en Mozambique también, en un pueblo que se llama Magunze, que hay un cura argentino allá, y hay médicos argentinos que viajan, que viajan, que viajan a este lugar. Justo ahora, mira, Julián Weich viajó también, que es amigo del padre Juan Gabriel, él está transmitiendo, mostrando Juan Gabriel, Julián Weich, y transmitiendo cómo es la vida allá, ¿no? Qué grande. Bueno, y gracias a que médicos argentinos de España y de México se bancan solos, se toman un avión, creo que son más de un avión, hasta este pueblo rural que hay 60.000 habitantes y hacen cirugías gratis. Es la única vez en el año donde caen médicos. Sí, 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 qué genio. Seguimos repartiendo... Y ya, ahí lo usan en el quirófano, porque digo, che, pero esto es para quirófano, o sea, si un quirófano debería tener... Los quirófanos tienen la parte de monitoreo cardíaco, pero no tiene las prestaciones de que sea portátil, portátil lo agarrás con una manija. Sí, 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 eso es... Claro, le quiero decir a la gente que yo hablé lo de la tele, que es enorme, pero el equipo de telemedicina es una valijita, ¿no? Es una valijita un poquitito más ancha, ¿no? Una computadora, una laptop que se abre y todos los equipos de medicina ahí, como esta compu que están acá que tiene una parte más gordita acá abajo. Bueno, algo así, para los que nos siguen en AM1220, se lo hicimos así, para los que nos siguen en ecomedios.com y en el canal de YouTube, vieron la foto, es increíble. Fernando, te tengo que despedir sin antes decirte que estás invitado acá, que vengas al estudio a traer el equipo, a hacer una capacitación acá, tan lindo como lo hiciste con nosotros ahí en la PERE y bueno, nuestro compromiso, nuestro agradecimiento por el laburo que hacen. No, gracias a ustedes que, a ver, que nos ayudan también a difundir estas cosas, ¿no? Que para la empresa es importante, la medida que las empresas, el rol de las empresas, el 80% de la fuerza laboral a nivel internacional las generan las pymes y no pymes como EXO, nosotros somos una pymes, gracias a Dios grande, las pymes que tienen menos de 10 empleados, 30 empleados, 5 empleados, entonces, todos los desarrollos que nosotros, por eso la empresa fue creciendo, fuimos generando puestos de trabajo, ¿no? Más allá del, obviamente como empresa uno tiene que generar dinero, pero pasan los gobiernos, no entra plata, es un tema, todo redondo en el programa de hoy, ¿no? Empezamos hablando de esto, no estabas vos al aire, pero empezamos hablando de esto, de la nafta, de hace 40 años que pasa lo mismo y de los cambios en la política y ahora, y ahora este ejemplo que nos estás dando vos, ejemplo de la vida real, este, o sea que, no sé, como si estuvieras escuchando el programa, Fernando. Esto genera mucha mano de obra, no solo a EXO, ¿por qué? Por ejemplo, el aula, y te redondeo, si no te quiero robar más tiempo, el aula digital, hay una parte que es un gabinete metálico, donde se guardan, todo eso, nosotros no tenemos metalúrgica, contratamos metalúrgicas nacionales, ¿podríamos traerla de China? Sí, podríamos, pero se cargan ahí adentro, es verdad, y se cargan, la pones ahí, y la computadora se carga. Exacto, el presidente dijo, no, lo fabricamos nosotros, obviamente ajustando todos los costos que se puedan, la industria nacional es un gran generador de puestos de trabajo, y gente con trabajo, obviamente uno ya sabe que la cosa es buena para todo el mundo, dignifica, etcétera, 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 bueno, no quiero dar una charla sobre algo que me parece Pero queda para la próxima, Fer. Dale, un abrazo, un abrazo grande. Un montón, nos veremos. Dale, exo.oficial en Instagram, www.exo.com.ar para pedirles cosas para sumarse a esta comunidad de la buena onda del laburo argentino y de dar empleo para todos. Un abrazo grande, Fernando, saludo. Abrazo gigante, Adrián, y nuevamente, muchas gracias. Tenga lindo día. Gracias. Buena semana. Gracias. Capitales Argentinos. Me faltó preguntarle, Catequista, dónde era, pero bueno, para la próxima. Eh, bueno. Catequista. �